Otra grabación aleatoria, porque sí, porque sí, vamos a canjear, vamos a las misiones diarias, no dice ninguna, y vamos a canjear. Sí, baby, aguante Seraf en Filen Fiend, pues es nuestra, es nuestra, nuevo. Bueno, no, amigo, Roth Sinder, a ver, esto, Roth Sinder, potenciado, obtén la habilidad de salto propulsado y más nitrógeno. Esto lo queremos con saltos, esto lo queremos. Vamos. Bueno, al final de temporada sería este y los cómics. Y ya lo tenemos todo, lo de temporada los tenemos todos. Vamos a ver a batería y a la nueva Seraf. Acá está. Este traje no me gusta tanto, este está bastante mejor, ¿eh? No sé, este, me gusta el original de Seraf. El, digamos, el predeterminado, como se diría acá. Esta arte ahí está bastante bien. Manta Rey la usamos poco, la vamos a usar, la vamos a usar en breve. Se merece ser usada, igual que Arcángel. Porque sí, porque se lo merece. A Charlie ya la usamos en este, en Uniforme Predeterminado. Pero Juntres a cara descubierta o Huntres me gusta. Me gusta que esté a cara descubierta, tiene una cara de torturadora que no se sostiene. De damas y caballeros, mira, esa cara que te agarra, te mete una tortura porque la compasión no ha llegado a su existencia. Me agrada, me agrada ese personaje. Así que bueno, acá estamos, acá estamos. Este, y por ahora me propuso usar a Operaciones Especiales 1 en Uniforme Predeterminado hasta que consigamos los camuflajes de oro de todas las armas. Camuflajes de oro. Luego de eso iremos de a poco consiguiendo el diamante de todas las armas. Pero bueno, muy de a poco. Este video es solo para ver cómo nos tocó... Seraf. Seraf en ese uniforme failen no sé cuántos carajos. Pero ahí queda inmortalizado para todos y todas y toda es, toda os es, los rambiutitos. Queda ahí, ahí queda. Con este gran relato de fondo.